¿De qué barrio soy? Nací en la maternidad Sardá, en el Parque de los Patricios. Ahí están los genes de huracán, digamos. Y después, bueno, hay como una mutación en distintos barrios. Viví mucho tiempo donde hice la primaria, en el barrio de Belgrano, colegiales, ahí, en la escuela Monseñor Gustavo Franceschi, que quedaba ahí en Enrique Martínez y Elcano. Ahí hice la primaria hasta quinto grado. El año 82, yo pierdo a mi mamá, fallece mi vieja. Con lo cual ahí tuvimos que encarar toda una situación ya familiar compleja. Y bueno, nos fuimos de esa casa y ahí ya adoptamos Palermo Viejo. Cuando era Palermo Viejo, era muy barrio, ahí frente a la Plaza Campaña del Desierto, en Costa Rica y Armenia. Y después, bueno, ahí ya terminé la primaria en la Escuela República de Cuba. Y bueno, ahí transitó toda mi adolescencia, jugando al fútbol, a la bolita. Y después, bueno, ya más grande con los muchachos que me pasaban para ir a ver a Globo. Me silbaban y yo medio que me escapaba y me iba a la cancha. Con un montón de amigos y los amigos entreteniables de toda la vida y toda la juventud y la adolescencia en Palermo. Y bueno, después los avatares de la vida me fue llevando ya para Temperley, para Quilmes, para un montón de barrios. Y bueno, hoy anclado en caballitos ya hace más de 15 años. Ahí empezó, digamos, esa esencia de esa alquimia que hay entre fútbol y el rock y eso que me apasionó siempre. Ir a la cancha con amigos y seguir a los redondos a todos lados. Y bueno, ya después, nada, empezar a trabajar también desde muy joven. Ya a los 17, 18 ya estaba trabajando. Trabajaba ahí en la costanera, en la costanera norte había un barco que se llamaba Mississippi River. Y ahí mi viejo laburaba de fiambrero, el jefe de fiambrero en el restaurante que era el Gato Dumas. Y yo trabajaba en lo que se llamaba marinero, que estábamos arriba los botes tirando piedras, haciendo la entrada a un club náutico ahí. Y siempre, bueno, acomodando, pintando, bueno, laburando ya de 17 a los 18, 19 años. Y después ya me fui para Temperley y trabajé en una papelera. Y también tengo muchos amigos, muchísimos amigos. Y estuve un tiempo viviendo allá. Y bueno, después ya me vine para acá y empecé a trabajar en la lecherísima de Mozo. O sea, ahí ya estaba a los 20 y pico. Y laburé en Mozo y a los dos minutos que estaba laburando en la lecherísima de Mozo, ya era delegado sindical del sindicato gastronómico, ¿no es así? Laburaba el turno noche. Y porque siempre me interesó y me ocupé de que los compañeros estuvieran bien, que los compañeros tengan su uniforme, que tengan una buena cena, sino que pudiéramos comer platos del día. Esa era la locura de ellos. No, tenemos que comer. Entonces, bueno, no sé, siempre tratando de garantizar derechos. Capaz que desde ahí venía el tema. Y después, bueno, empecé a trabajar en una agencia de publicidad. Y estudié en el sindicato único de publicidad. Y hice una tecnicatura en asistente de producción de cine, radio y televisión. Y terminé siendo productor de esa agencia, que era una agencia de publicidad que hacía campañas políticas. Y me recorrí casi todo el país haciendo campaña política para distintos candidatos a concejales, a intendentes. Y bueno, ahí también empecé a ver más de cerca la política. Y me empecé a involucrar. Y más allá de esta cuestión de resaltar las cualidades de un candidato, también empecé mi militancia política dentro del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí, bueno, también empezó mi cercanía con UPCN, trabajando desde afuera. Porque hacíamos cosas para el gremio. En aquel momento no existía la Secretaría de Prensa y no existía todo lo que hoy tiene el sindicato en materia de publicaciones y demás. Entonces, muchas cosas lo hacíamos o lo diseñamos desde afuera y lo imprimíamos y le damos el producto final. Bueno, después incorporamos eso y hoy, bueno, tenemos una gran Secretaría de Prensa. Pero en ese sentido, cuando se terminó esa sociedad de dos compañeros y amigos en la agencia de publicidad, bueno, yo seguí mi camino con uno de ellos, que es dirigente de la organización sindical a la cual pertenezco, que es UPCN, y a partir de ahí, bueno, fui tratando de empezar a trabajar en el Estado, si existía la posibilidad. Yo siempre decía, bueno, yo quiero trabajar, quiero ser servidor público, me interesaba trabajar en el Estado, me interesaba la representación sindical, veía lo que hacía el sindicato, tenía también que ver con ese arraigo en aquel momento como delegado de gastronómicos. Y bueno, hasta que se dio la posibilidad, ingresé a la superintendencia de AFJP, que regulaba las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, y ahí trabajé hasta que, bueno, en el año 99, asume el gobierno de la RUA y me echan, y bueno, tenía dos, mis hijos mayores, que tienen 21 y 16 actualmente, eran muy chiquitos, y en ese momento cuando me dejan cesante, el gobierno de la RUA, pero claramente por ser activista sindical, de un espacio que ellos no comulgaban, por ser peronista, porque estaban claros los fundamentos en aquel momento, me contienen la organización sindical, y me ponen de normalizador de la delegación desde afuera del sindicato, con lo cual les hice un quilombo que no te lo puedo explicar, conseguimos local gremial que no teníamos, afiliamos un montón de compañeros, bueno, después esto obviamente con el tema de la ley que anula el tema de las administradoras de fondos de jubilación y pensión y pasa al Estado, bueno, ahí pasan un montón de compañeros a la ANSES, y pasan un montón de compañeros a la superintendencia de arriba del trabajo, y bueno, cuando termino esa situación, el sindicato me da la posibilidad de entrar acá a la legislatura. Yo me acuerdo cuando te hablaba de los redondos y esas escapadas ahora, yo estuve esa noche cuando se lo llevaba a un abulacio detenido, y ese Estado policial que se vivía en aquel momento, y me está haciendo acordar mucho a ese momento. Y hoy también veo que hay como, que está volviendo a surgir en las fuerzas de seguridad esa situación de empezar a volver a faltarnos al respeto, y a los jóvenes más. Y con un montón de medidas, por ejemplo, el tema de que te vuelvan a pedir un documento, que te vuelvan a ver qué zapatilla tenés, o qué cara tenés, o de dónde venís. La verdad que estamos retrocediendo, no veo un avance, la verdad que no lo veo en ese sentido. Hoy más que nunca hay una presencia policial en la casa, y nosotros hemos, la legislatura ha avalado el traspaso de la policía a Ciudad de Buenos Aires, pero realmente estamos esperando hace mucho tiempo que vengan y se presenten, y que podamos discutir qué policía queremos, porque tiene que haber una policía que cuide al ciudadano, que proteja a nuestros jóvenes. Y realmente se dan situaciones de zonas deliberadas que son, pero claramente, en lo que es la Plaza Hussein, hay denuncias permanentes de intentos de secuestro, de acosos a los jóvenes que están estudiando en la universidad, parece que no es una política ni de la justicia, ni de la policía, ni tampoco también de las autoridades universitarias, porque están dejando a los jóvenes que transitan muy desprotegidos. Entonces me parece que en algún punto se ve un retroceso en ese sentido. Cuando habíamos logrado realmente tener un Estado de Derecho, un Estado democrático, donde uno piensa, ¿no? Ese policía que me hablaba mi viejo, ¿no? El de la esquina que estaba con la cercanía, que estaba viendo permanentemente el cuidado de los vecinos, que estaban alerta. Hoy se están organizando, se tienen que organizar los jóvenes para salir, cómo salen en grupo. Los padres están absolutamente angustiados porque tienen que juntarse en las casas, tienen que ir acompañados, tienen que salir en grupo. La verdad que hoy están siendo muy vulnerables. Vos hablabas del tema del transporte, hablabas del tema de los centros culturales y una política que está dirigida quizás hacia otra sociedad. No es la sociedad que nosotros vivimos. Creo también conscientemente que quizás también se han criado en otra sociedad. Entonces es muy difícil comprender que aquel que no viajó nunca en Subte te pongan un boleto a 7 pesos con 50, porque sí. Que aquel que no tiene la posibilidad, quizás se encuentra en una murga y se encuentra con compañeros y con vecinos y con chicos que te podés tomar una cerveza y salir a bailar y a festejar y que hoy por hoy entran a los tiros en una villa del Bajo Begrano en un ensayo de una murga. Parece que hay un atropello en ese sentido. Y en ese sentido también tenemos que trabajar y es lo que yo permanentemente trato de hacer, tanto de la salud como de cuestiones sociales, de trabajar para los más vulnerables que tenemos, que son nuestros chicos, nuestros jóvenes, y tratar de que puedan vivir una adolescencia o una niñez y una juventud feliz, tratando de generar desde sus libertades poder expresarse culturalmente, musicalmente, también en sus estudios y en su militancia política. Me parece que eso es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. No solamente de la responsabilidad que hoy me toca transitar, sino de la militancia social, política, sindical, cultural. Es donde los que tenemos un poquito más de edad, yo creo que es una generación a sub 40 en la cual tenemos ese traspaso que hemos vivido y que hemos crecido en esa democracia que quizás los que nos superan no la vivieron a esa democracia. Y que nos costó muchísimo lograr comprender lo que había pasado cuando éramos muy chicos y veíamos que sucedían cosas y quizás veíamos en nuestra familia cuando teníamos 10, 11, 8, 7 años que mucho no comprendíamos la historia negra que se estaba viviendo en nuestro país y después nos fuimos enterando. Y transitar ese lapso de los 70 a los 80, de los 80 a los 90, donde empezamos a comprender y a vivir otra situación en otro momento. Yo me acuerdo, ahí en Palermo, teníamos 13 años y todavía daban vuelta los Falcon Amarillo patente 1.113. Mirándonos, persiguiéndonos y nos juntábamos en la esquina permanentemente. Entonces fue ese traspaso de los 80 a los 90 donde también seguían con esa situación. Bueno, a eso me refiero cuando digo que quizás hoy, cuando veo acá, allá en la Plaza de Mayo, todo vallado, lleno de policías, como si no pudiéramos transitar, y los chicos perseguidos en ese sentido, miran diferente. Desde hace 7, 8 meses la policía te mira diferente, te mira de otra manera. Creo que están con ganas de, no sé, pero bueno, me parece que hay que estar a la altura de circunstancia y siempre siendo respetuoso de la democracia y lo que hemos logrado y tratar de inculcarle eso a nuestros jóvenes y creo que la militancia en todos los sentidos es el camino. Cuando hablaba de esos vacíos, bueno, hay que ocuparlos. Y esos atropellos también hay que ocuparlos. Creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en guiarlos en ese sentido.